¿Qué onda banda? ¿Cómo han estado? Somos Chuzzi, Javi y Pavo y bienvenidos a otro episodio de Somos Fútbol. Una disculpa por no poder transmitir el episodio a tiempo, tuvimos unos problemitas técnicos aquí con esto de la contingencia. Pero bueno, hoy nos acompaña en el estudio el ídolo de Chuzzi y la nueva esperanza de los aficionados del rebaño sagrado. El JJ Macías, el JJ. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, Pavo, Javi, Chuzzi? ¿Todo bien aquí? En casa, ya saben, en cuarentena. ¿Ustedes qué pedo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí con mi camisa Lame, te la preso cualquiera. No, tranquilo, güey. Me van a salir ronchas, cabrón. Oye, pues, JJ, yo personalmente le deseo todo el mal a Chivas y quiero que desciendan. Hasta me molesté con quitarlo en el ascenso. Pero bueno, tú te ganaste toda mi admiración cuando vi aquella entrevista en la que te estaban diciendo que piensas de los extranjeros. Y respondiste que los extranjeros no deben de ser una excusa para que los mexicanos no jueguen. Y tú dijiste que yo me tengo que romper la madre en la cancha y voy a jugar. Y pues esa mentalidad la he visto en muy pocos jugadores. ¿Tú de dónde la sacaste? No, pues ahora sí que con esa nací de mis padres. Y sí, viejo, la verdad que en eso tienes razón. Tenemos que sobreponernos a todo. No vamos a escudarnos en que hay extranjeros y ahí vamos a estar atrás de ellos sin jugar, poniéndolos de excusa, ¿no? Entonces, pues el que quiere jugar, pues que se parta a la madre y que demuestre. Muy buenísimo. Oye, si no eres la solución, eres parte del problema. Tú tienes que ganártelo. ¿Cuál sería tu plan ideal en tu carrera futbolística? O sea, ¿qué planeas? ¿Chivas? ¿Campeón en Chivas? ¿Europa? ¿MLS? Claro, tengo pues obviamente metas planeadas. Lo primero es quedar campeón con Chivas. Creo que para eso regresé, porque fue decisión mía y pues porque es el equipo de mis amores. Creo que portar la nueva en Chivas es un sueño que tenía desde chiquito. No me quería ir a otro país a jugar sin antes portarla. Y pues ya después vendrá con paciencia pues Europa y obviamente la selección mexicana. Pero ahí vamos paso a paso, Chusy. Un buen hijo. Oye, y en este caso de los Juegos Olímpicos, un gran equipo van a tener este año, ¿no? Sí, la verdad es un equipazo. Ahora sí la cantera que viene de la selección mexicana, todos los jugadores somos la verdad de muy buena calidad. Y pues bueno, en categorías inferiores se han mostrado con Camionatos del Mundo que somos muy capaces. Qué bueno verlos tan optimistas, porque hace unas semanas tuvimos aquí a Marcel Ruiz y nos decía lo mismo, que el equipo preolímpico venía jugando muy bien, la selección. Entonces, ¿tú sí crees que hay chances de repetir la medalla de oro? Pues claro que sí. Si no, ¿a qué vamos, viejo? Si voy pensando otra cosa, ¿para qué me presento? Entonces, claro que sí, vamos con esa idea. Imaginemos cosas chingonas, ¿no? La ventaja acá y acá es que la mayoría juegan en Primera División, entonces ya tienen experiencia. Sí, eso sí, la verdad. Y luego, gracias a Dios, no hay ninguno en Cruz Azul, cabrón. Ah, no te creas. Oye, ¿cómo no? ¿Cómo no? Nada, nada. Jurado es el Veracruz, cabrón. Yo lo tomo como el Veracruz. Oye, no, ya está en Cruz Azul, ya está en Cruz Azul. Ya le toca su momento acá. Nada, nada, sí. ¿Y al Santi Jiménez no lo podrían convocar para el siguiente año? Ah, yo digo que sí. Se sigue jugando, el buen Santi es muy amigo mío, sí. Digo que sí, la verdad, es un crack y tiene 19 años, güey. Y entonces, yo creo que sí se mete en la lista, ojalá, güey. Me gustaría. Oye, ¿y la convocatoria? La convocatoria que hicieron ahorita, la preolímpica, ¿se puede modificar, no? Porque no hubo torneo. ¿O tiene que ser la misma? No, no sé, se modifica, güey. Ahora sí que esto es al día y van a ir los que mejor estén al día. No puedes aflojar en esta cuarentena. No, no, no. No, créeme que la aproveché y la tomé muy a... A mi favor, he mejorado muchísimos aspectos físicos y, pues bueno. No nada más es no aflojar en la cuarentena, no aflojar nunca, ¿sabes? En toda mi carrera. Claro. Hay que meterle, güey. El famoso JJ Challenge. ¿Lo hicieron o no? Creo que lo hice dos veces y ya la vez que me ganó la comida. ¿Cuál era el JJ Challenge? Subí unos videos de rutinitas mientras que estábamos en cuarentena. Creo que fueron 12 días. 12 rutinas de diferentes cosas. Tren superior con tu propio cuerpo, tren inferior, abdomen y ya, güey. 12 videos y el que quiera volver a empezar, pues que empiece por el uno y ya, güey. Fue un ratito. Como para motivar a la banda. Igual lo que sí tuvimos fue el tubo de chilena. El tubo de chilena que metiste. Estuvo bueno, ¿no? No, sí, güey. No, es que ya qué ganas de regresar, cabrón, entonces. Ya, dios, la verdad, ¿cuántas veces lo practicaste hasta que te salió? No, fue la primera, cabrón, imagínate. Fue el único video, güey. Porque me estaban mandando el centro mal y ya me lo tiraron bien, me la eché y ya. No te creo nada. La verdad han sido como mil intentos. Nada, nada. A la primera, viejo. Oye, ¿y nada de FIFA? ¿Nada de la I, Liga, MX en esta cuarentena? No, no. Esos mis compañeros que se encarguen. Yo tengo más cosas importantes que hacer, viejo. Que estar atrás de una tele, la verdad. Sí, mejor entrenando, güey. Sí, entrenando. Entrenando y pues business, ya sabes, entonces. Claro, claro. Cosas más productivas, cabrón. Como esto, como venir a Somos Fútbol. Como venir al episodio Somos Fútbol. Claro, claro. Productivo. Oye, ¿y cómo formarías a tu futbolista ideal? O sea, ¿qué partes de jugadores? ¿Qué tendría un futbolista ideal? Un delantero, vamos a poner. A ver. Pon tú que quieres la altura de Crouch, pero que tenga el toque del niño Torres. A lo mejor, este, en los reflejos que tú tienes, ¿no? Que agarras la bola y ya le estás pegando en dos segundos. El miembro de Sague. Impresionante. No, este... Pues primero, pues para empezar, la zurda de Messi, güey. Su inteligencia, la actitud y temperamento de Cristiano Ronaldo, la estatura de Cristiano Ronaldo. La potencia de Ronaldo, el fenómeno. Este... ¿Qué te diría? El cabeceo de Cristiano Ronaldo, el... Es que literal... Eso de Ibra. Es Cristiano Ronaldo. Es Cristiano Ronaldo, pero con la zurda de Messi, la potencia de Ronaldo, el fenómeno. La definición de... Puta, pues de Messi, el dribbling, ponle de Neymar, güey. No, no, no. Y ponle que igual hice la acrobacia de Zlatan, güey. La acrobacia de Zlatan es buena. Esa no me la había pensado. Bueno, y ya que dijiste todos estos, ¿quién es tu ídolo? No importa que sea retirado, ¿quién es tu máximo ídolo del fútbol? Pues de ídolo, ídolo en sí no tengo, güey. Ídolo es que idolatro, güey, mi jefe, nada más. Pero referentes que tengo, el Ronaldo fenómeno, Cristiano Ronaldo. Cristiano lo menciono mucho porque, güey, ese cabrón es humano y, güey, Messi no es de este planeta. Entonces, pues él... Es el mejor de todos, pero Cristiano demostró que con trabajo, güey, con actitud, teniendo las cosas en claro, puedes llegar como ser humano a cosas impresionantes, ¿sabes? Porque con el talento de Messi, pues no cualquiera nace. Pero el trabajo de Cristiano, él demostró que los mortales somos muy capaces. Oye, ¿dirías que tomas muchas partes del juego de Cristiano y lo intentas implementar al tuyo? No, no, me gusta su mentalidad, me gusta su temperamento, el trabajo. Sí me identifico mucho con él, la forma de trabajar, de pensar. Pero ya dentro del campo, pues yo tengo mi estilo y trato de desarrollarlo a tu estilo. Como yo pueda y a mis características, sí, claro, a mi estilo. Qué bueno que dices eso, la verdad. Me alegra, me siento aliviado. Porque yo siempre he pensado que el problema más grande de nosotros, los mexicanos, de todos los jugadores, incluyo los profesionales, fuerzas básicas, nosotros que jugamos de recreo, el problema más grande es la mentalidad. Y siempre he dicho que si todos los mexicanos tuviéramos la mentalidad de Chicharito, seríamos potencia en fútbol. Y pues qué bueno ver que quieres ganarlo de puro trabajo. Que pienso que Chicharito igual ha sido una persona no tan talentosa como otros delanteros, pero que de puros huevos logró ser titular en el Manchester United y tener la carrera que tiene. Así es. Es para admirar lo de Chicharito, la verdad. No cualquiera. Y pues bueno, jugó en los mejores clubes del mundo. Entonces, máximo goleador histórico de selección, ¿no? Entonces no hay nada que reprocharle. Nada hace falta jugar en el América y ya. Sería una carrera perfecta. No, nunca. Pero pues qué bueno, qué bueno que pienses así. Oye, ¿y tú crees que tu mentalidad es lo que te ha hecho llegar a donde estás ahorita? O qué parte de tu talento, ¿qué crees que tú ya te ha hecho llegar a donde estás? Todo tiene, obviamente la mentalidad es lo más importante porque sin ella cualquier golpe de la vida te cae. Si entras en depresión, ya no sales. Muchas veces en básicas llora banca. Y así, ¿sabes? Entonces, aparte de eso, el trabajo, la disciplina. La disciplina es la base del éxito. La persistencia al estar ahí, digo, todo esto lo digo, pero al final de día también soy humano, ¿sabes? También me voy con mis amigos a disfrutar, a despejarme porque también se trata de disfrutar el camino. De no estar ahí como aferrado, pero créeme que sí, la mentalidad y la disciplina son como mis bases para llevar mi carrera. Porque sí veo que de repente, aquí en media, no tenemos equipo de primera, pero hay jugadores que sobresalen muchísimo. Y a la hora de platicar con ellos y decirles, oye, ¿por qué no te gustaría intentarlo? Muchos de los problemas es que tienen bajo tu estima, que te dicen, la verdad no creo que sea tan bueno. Tú cuando eras chico y te veías, o sea, los 10 años, 11 años, te comparabas contra los equipos que jugabas. No sé dónde jugabas, no sé si ya estás en las fuerzas básicas de esa edad. Pero esa edad, cuando jugabas, ¿sí te sentías superior a los demás o pensabas que eras uno más? No, pues no. De sentirme superior, creo que nunca. Pero de sentirme el mejor, sí. Sí, creo que es ahí diferente, pero sí, obviamente, en mi mente, ahorita y siempre, yo soy el mejor. Si uno no cree así, pues bueno, pues está cabrón, ¿no? Y sí, desde básicas estuve en Chivas, güey. Desde los 5 años entré. Y pues ha sido un largo proceso, pero obviamente sí en mi mente está en que soy el mejor, pero porque trabajo para hacerlo y porque demuestro para hacerlo. O sea, tú desde chiquito eras el chavito que dijo a sus papás, quiero ser profesional. Lo metieron en la cantera de Chivas y todo el tiempo estuviste mentalizado para llegar. Sí, obviamente, güey. Es un chingo de esfuerzo también de los papás, de que no te hagan faltar ningún entrenamiento y así, ¿sabes? Sí tiene que ver mucho el apoyo de tu familia en lograr tus sueños. ¿Tus hermanos estuvieron en Chivas o no? Tengo un hermano de 15 años, él pues estuvo en Chivas, pero pues ya ahorita está estudiando, se fue a estudiar a Chicago, regresó ya por el coronavirus, pero pues sí, el güey va a estudiar. Oye, ¿hay algo más que quieran decir? ¿Tú sí, Javi? ¿O pasamos a eso? Un mensaje que le quisieras dar a los jóvenes, porque ya sabes que muchos se desaniman en el camino, y pues tú eres un ejemplo de que a la corta de edad pueden ser titulares en un club grande de México. Entonces, es un mensaje que les puedas dar para que no se desanimen. Pues nada, viejo, creo que todo está en ellos, en realidad querer sobresalir, como ellos dicen, y no nada más desearlo a medias. Vea, te voy a contar algo así rapidito, algo que en lo que yo siempre me baso, fue un video que vi, güey, que siempre me ha dejado marcado. Si encuentro videos, luego se los mando. Es de que, es de fútbol americano, de que un entrenador, llegó un, pues un alumno con su entrenador, de que, profe, pues yo quiero ser jugador americano profesional, quiero ser el mejor, bla, 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 ¿no? Entonces ya el entrenador lo situó al siguiente día a las 6 de la mañana en la playa, y él dijo, en la playa sí, pues ya se fue, llegó al siguiente día a las 6 de la mañana, se metieron a la playa, hasta donde el alumno pues ya no podía tocar la arena. Y le dijo, mete la cabeza. Metió la cabeza, y mientras estaba ahí, lo estaba ahogando. Y lo estaba ahogando, cabrón. Hasta que ya neta ya casi no podía respirar, ya se iba a morir, le saca la cabeza. Y pues le dice al entrenador, le dice al entrenador de que, pues qué pedo, este, por qué, por qué hiciste eso. Y le dice al entrenador, oye, ¿en qué pensabas cuando estabas ahí adentro? ¿Qué era lo único que pasaba por tu mente? Y pues le contesta el alumno, no, pues en respirar, en, en, de cualquier manera, o de, o de cualquier cosa, pues tomar oxígeno, porque me estaba ahogando. Y pues le contesta el entrenador, ah, pues bueno, el día que tú desees tener éxito, y ser el mejor, tanto como decíabas en ese momento respirar, en ese momento, pues vas a ser diferente a los demás. Pues bueno, así es, cortita. Pero me baso más o menos en, en una historia así. Muy buena. Tener esa necesidad, o sea, más que ganas, que se vuelve una necesidad, el querer llegar lejos. Así como yo era necesidad, tenía la necesidad de salir. Claro, claro. Pero si quieres ser el mejor, que sea con las mejores ganas, no nada más a medias. Correcto. Muchas gracias, Jota, otra. Pues ya para cerrar, crack, una última pregunta. Si pudieras fichar a un jugador de la América para tu equipo, ¿a quién fichas? Ficho a... Yo creo que a... Híjole. Ninguno, ¿no? Pues a Sebastián Córdoba me gusta mucho cómo juega. Y... Y si no, pues sería... ¿Renato Ibarra ya no cuenta o sí? No cuenta. No es. No es mexicano. Bueno, no es mexicano. Ah, pero pues para su equipo, no para las chivas. Dije para su equipo, no para las chivas. Bueno, bueno. Ah, para mi equipo, no. Pues yo creo que un tipo, Renato Ibarra, este... ¿Cómo se llama? El Uruguayo, güey, que juega atrás de... Como de 10. Viñas. No, Viñas. Veneti es colombiano. Es más de buenas, güey. Sí, es colombiano, es colombiano. Y aparte, Córdoba, pues los golazos que les metió... Los golazos que les metió Córdoba en este clásico. Estuvieron buenos, ¿no? ¿Los disfrutaste? No, pues yo la verdad no estuve jugando, güey. Estaba en León y los eliminé, güey, en semifinales. Y les metí... Ah, y también los ganamos 4-0, güey, en las tres. La única vez que yo he jugado contra ellos, pues. Entonces es de lo único que me acuerdo, güey. ¿No? Y te acuerdas un golazo de volea con la izquierda? Sí, ya sí. Y un pase de Zamuesa que los eliminé, güey, de la liguilla. Es de lo único que me acuerdo, güey. Ah, para que ya no hables. Sí, me acuerdo. Pero la neta sí me lloré. Sí, que déjate. Ya me dejaste callado. ¿Qué onda en ustedes? Pues está bien, viejo. ¿Ya le metiste, güey, a Cruz Azul? ¿A Cruz Azul? No. No, creo que no. Todavía no. Bueno, pues allá estás fallando. Sí, es que no llega nadie a la liguilla, güey. Por eso. Muchas gracias por escucharnos a todos. Pues ya está, viejo. Gracias por escucharnos a todos. Nos pueden sintonizar en Spotify, Instagram y en YouTube. Todos los jueves a las 5 p.m. transmitimos en vivo. Esta fue una excepción. También nos pueden seguir en Twitter y regalar retweets. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!